Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez y como es de tradición en este canal, les mando un beso, un abrazo gigante y quiero decirles que el video que van a ver a continuación tiene cero edición. ¿Esto por qué? Porque voy a ser muy transparente con ustedes, voy a ser muy clara con este video y quiero que salga así, tal cual, naturalmente. Así que bueno, les cuento que me voy a ausentar algunas semanas de YouTube. No es para siempre, simplemente es para estructurar mejor los videos. ¿Y esto por qué? Porque siento que ustedes son un público totalmente extraordinario, fuera de serie, con hambre de conocimiento, con hambre de libertad financiera, con hambre de cambio, con hambre de transformación y es por eso que siento que un público tan selecto como ustedes y tan exitoso como ustedes merece contenido de calidad y bien estructurado. Así que me voy a ir de YouTube por algunas semanas para estar trabajando fuertemente en el canal, para trabajar la lista de videos que ustedes me han dado, que quieren que haga, para estructurarlos bien, para pensar cómo les voy a transmitir. Quiero que esto se haga de una forma más profesional porque esto a mí me encanta de verdad, o sea, todos los comentarios que recibo me ayudan. Esto también me sirve para mi vida diaria, es una cosa extraordinaria de verdad. YouTube hace muchísimo tiempo dejó de ser un hobby y pasa a ser algo que casi que primario en mi vida. Es por eso que me retiro por algunas semanas, no para siempre, no para siempre. Sigo en las redes sociales igual activa, seguiré subiendo fotos, les mandaré saludos, compartiré pensamientos o reflexiones que tenga al transcurso del día, como lo he venido haciendo. Solo quiero que sepan que busco mejorar la experiencia con ustedes. Por ejemplo, estoy haciendo un curso de YouTube, el Bootcamp, llamado así, para mejorar la experiencia en cuanto a comentarios y calidad de video con los usuarios. Así que recuerden, todo esto es por ustedes, trabajo por ustedes, trabajo fuertemente en este proyecto que me encanta, me fascina, porque ustedes me parecen en estos pocos meses que los he conocido seres humanos maravillosos. Como les dije, ustedes son un público con un criterio extraordinario y quiero que así, como mi público sea extraordinario, estos videos también lo sean. Puedo trabajar muchísimo en eso, así que nos vemos en las redes sociales, no se vayan a desconectar de ese canal. Los quiero mucho, les voy a dar un abrazo. Los quiero mucho, 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 en serio. Recuerden, Facebook, Twitter y Instagram, no nos desconectemos. También pueden escribirme al correo karemsuarezvera.com Recuerda, Karen con M. Entonces, si despides de Colombia Karen Suárez, un beso, un abrazo gigante y yo veré esta semana juicioso, organizar bien tu tiempo, tus finanzas y nos estamos hablando. Chau.